el paragolpes de adelante vamos a arreglarse lo todo torcido, ya limpiamos el chasis falta limpiar la cañonera, los elásticos, desarmar la rueda, arreglar los frenos, ya le pusimos los espejos, la manija, la luz de adelante ahora le vamos a poner el guardabarro ya lo arreglamos, le falta un poquito más, ya lo deslizamos casi todo planchando hay que soldarlo, y seguir planchandolo un poquito más así queda pico, un momento, quedó espectacular acá tengo otra goma tiene dos pinchazos que lo vamos a parchar ahora y bueno, así va quedando mi rastro, la rastronave le compramos las alfombras, le compré la alfombra original, conseguí la del piso, radiador, manda a limpiar nuevo, acá está la alfombra rastro ojero, modelo 57 al 63, modelo viejo dice la alfombra nueva original del piso, le vamos a cambiar el volante ahí están probando un motor de un falcon, lo están poniendo en marcha ahí se acoso la patente estos son todos los torcidos los tipos de losagens en marcha con Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.